Estamos 60 kilómetros al sur del Cairo, en una población rural donde se está viviendo con mucha intensidad estos últimos días de campaña. En las paredes se ven las fotos, los rostros de los candidatos islamistas, ni rastro de los candidatos liberales como Amar Moussa o Ahmed Shafiq. La mayor parte de la población de Egipto vive en estas condiciones, del voto que salga de las zonas rurales saldrá probablemente el próximo presidente del país. Este es el Egipto real y estas son las condiciones en las que vive la mayor parte de esta población. De estas zonas rurales de Egipto saldrá el voto decisivo para elegir al próximo presidente. Gracias por ver el video.